Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, muy buenos días. Es un placer saludarle, felices y contentos de estar aquí en su programa Denuncias HCH, este programa que fue creado para que usted denuncie, para que usted nos informe, para que usted nos dé a conocer todo lo que usted mira, observa, ahí en su comunidad, ahí en su trabajo, ahí en un lugar donde usted transita y de repente ve que las cosas no andan mal. Entonces usted dice, yo voy a llamar al 22-16-76-00 o voy a enviarles un mensaje al 12-20 a las personas que atienden, que no andan completamente, que no están en lo normal, pues. ¿Vale? ¿Cómo me explico? Que las cosas que vos ves que decimos, aquí estas cosas huele a feo, huele a horrible, huele a peligro, como dice aquella cantante. Saludos a mi compañera Dirce Paz. Así es, muy buenos días, compañero Gustavo, muchas gracias. Y muy buenos días también a todos los televidentes que en casa ya están siendo, pues, parte de toda la programación que aquí en HCH Televisión Digital se transmite. De antemano, muchas felicidades a todas esas mujeres bellas, a todas esas mujeres fuertes y valientes guerreras que hoy, pues en su día, el Día de la Mujer, les hagan pasar un excelente día, compañero. Y hay que fomentar esa, foméntenle usted a sus hijos, a su hija, foméntenle ese, ¿cómo le diríamos?, una buena costumbre de ser diligente, de ser una persona que usted le enseña buenos modales a las personas que esa fecha la guarde con el Congreso. Mire, yo ayer decía, no importa, usted no tiene necesidad de ir a comprometerse, ir a quitar prestado para regalarle a alguien que usted aprecie, que usted quiere, que usted estime, que usted ama. No necesariamente. A veces con solo tener el abrazo, el beso, con eso es suficiente. Yo creo que, yo puedo decir tantas cosas, mire, aquí hay gente que se dice, le voy a regalar un carro, un plasma, le voy a regalar un celular, y con eso jamás. A cabo, yo creo que a las mujeres nos halagan las personas con pequeñas cosas, lo único que es cómo se lo den a uno. Ya puede ser grande, pero si se lo dan de una manera hipócrita, créame que uno no lo recibe a bien. Pero si vienen con un obsequio como este, que aquí nos los trajo nuestro compañero Octavo, uno lo siente con mucho amor, porque es algo sencillo, pero es algo con mucha voluntad, Octavo. Y yo le puedo decir que yo no solo con las mujeres soy así, sino que mis compañeros pueden... Con los hombres también. Yo también soy diligente con ellos, y también cuando se me ocurre, les traigo una cosa de comer, algo así, y yo no me voy a dejar mentir, sin necesidad de llevar algún interés, nada. Simple y sencillamente llevarme con compañerismo, que el día de mañana nos podemos ver en cualquier lado. Y nos dicen, allá abajo, mira, ¿qué tal está? Don Emilio, los saludamos, don Emilio, un placer saludarlos. Bueno, que le cuento, hoy podemos hablar de muchos temas, nosotros siempre decimos, este programa es de denuncias, pero hoy usted puede hablar del Saludar del Día de la Mujer, usted puede hablar de lo que está pasando en el Congreso Nacional, usted puede hablar de las reformas electorales, puede hablar de tantas cosas que usted puede, vamos a tener bien. Y también hacer sus denuncias, compañero. Y también a mí les ponete algo bonito ahí para las mujeres, que alguien... Algo de música... Por aquí nos están diciendo, música para mujer, música de ambiente. Algo de ambiente, no sé... Algo que nos anime, porque dicen que se necesita poner ambiente al día. Sí, por ejemplo, aquí tengo, dice, buenos días, Tabito, yo quiero que me salude a mi cegra Isabel y a Mirna, por ser el Día de la Mujer, ellas son fieles televidentes de su programa, de parte de Génesis, por favor, Tabito. Y este es nuestro amigo Francisco, su esposa, pues nos está diciendo que le saluden a su cuñada y también que le saludemos a su cegra y por eso le ponemos este saludo. Así que vamos a aprovechar las llamadas telefónicas. 22 16 76 00 la línea en el estudio para que usted llame y pueda hacer sus denuncias, sus saludos y todo lo que usted desee, porque recuerde que aquí es Hable Como Habla y aquí usted puede decir lo que usted guste, porque aquí hay libertad de expresión, Tabo. Así es, y miren, uno quisiera cambiar el mundo, pero dice este, hola Gustavo, saludos a usted, quiero hacerle un llamado al alcalde que por favor nos arregle la calle de la Mololoa, que necesita una reparación, porque están tan malas, porque las lluvias las han dañado, necesitamos no las reparar, este no quiere saludar a la mujer. No, pero está haciendo la denuncia, Gustavo, y hay que tomarla. Sí, pero pudo haber otro día. Barrio Centro, en San Pedro Sula, buenas. Hola. Muy buenas, muy buenas. Buenos días. Yo trabajo en San Pedro Sula, pero vivo en el sector de Santiago Pimienta. Yo quería hacer una denuncia a la municipalidad de Pimienta de que por favor nos ayude arreglando las carreteras, ya que es muy difícil que ellos nos puedan arreglar las carreteras, simplemente mandan una máquina que le piden la raspada y luego cae una pequeña tormenta y son aquel montón de hoyos. Es un desastre de nuevo. Es un desastre esa carretera, mire, y sabes, nosotros como población somos los perjudicados, porque pagamos impuestos, pagamos todo, y la calle es un desastre, los vehículos se nos dañan a cada momento, entonces es muy imposible viajar. Gracias, mi amigo. Gracias, amigo, por su denuncia. Buenos días, Tavo. Quiero hacer un saludo para mi bella y hermosa madre hasta Tegucigalpa y también un saludo para Daisy hasta aquí, hasta en Dalí. Y quiero saludar a todas las mujeres de mi familia Reyes Aguirre. Un saludo desde aquí, desde San Pedro Sula. Mira este mensaje, felicidades en su día, Dios creó algo hermoso de una costilla, imagínese que hubiese sido de la columna vertebral. Gracias por existir, mujer, Edis. Ya voy a saludar a uno de mis nietos también que le tocó nacer en el mero día de la mujer, le tocó nacer en el día de la mujer, pero es un... No, y también nuestra compañera Marjorie está cumpliendo años y también la felicitamos porque la casa también está de fiesta. Ok. Roatán, buenas. Buenos días. Sí, cuál era la desesperación, que no la cante. Va después, San Lorenzo Valle. San Lorenzo Valle, buenos días. Buenos días, un saludo cariñoso a lo largo, aquí es el nuestro saludo, un saludo cariñosamente para todas las periodistas, a ustedes, a las que están ahí con el lado de Tavo, y a Cecia, a Carolina, a Arielita, a Rina, a todas las mujeres de ahí, HCH, felicidades en su día porque hoy es el día de la mujer, deseándoles muchas felicidades, que se gocen, que la pasen bien, y que tengan éxito en su vida y en su carrera de periodistas. Muchas gracias, caballero. Y nos va a saludar a su madre, a su esposa, a sus hijas. Barrio El Perpetuo Socorro, buenas. Sí. El Perpetuo Socorro. Hola. Este barrio mío, el barrio El Perpetuo Socorro. Sí. Buenos días. Y quería saludar a todas las mujeres de aquí. Buenos días. Escuchamos, caballero. Sí, quería saludar a todas las mujeres de aquí de mi barrio El Perpetuo Socorro, en particular a mi esposa, Marisa Isabel Flores. ¿Y qué tiene que decirle a su esposa hoy? Sí. Y al mismo tiempo a mis hijas también, que todas están ya grandes. Qué bueno, mi amigo. Mándele un saludo especial, enamoré a su esposa. Sí, también quería hacer un permiso. Sí, mire, que me encontré en la tarjeta de identidad de la señora Belina. ¿A nombre de quién? Sí, vamos con otra llamada, don, 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 don. Sí, vamos, vamos con... Sí, vamos, vamos. Es demasiado. No, es que la gente tiene... No, y también, mire, para saludar usted, salude con cariño. Mire, sea... Es que se le ve entusiasmado. Demuéstrelo. Amor, es cariño. Ah, ah, sí. Vamos allá a ver qué está pasando en el Congreso Nacional de la República. Hoy se instala, hoy termina la legislatura y comienza la nueva de este periodo. Vamos con usted, compañero Alex Cáceres. Gracias. Buenos días, compañeros en estudio. Estamos acá en el Congreso Nacional, pues, transmitiendo la instalación de la segunda legislatura en el hemiciclo legislativo a esta hora de la mañana, compañero Gustavo Ramos. Y como es de esperarse, pues, los ánimos se calientan en este sector, pero, por el momento, todo está tranquilo en este Congreso Nacional. Observamos que ya han ingresado los diputados del Partido Libertad y Refundación, siempre con sus consignas, que desde luego, pues, las dicen como jornada de protesta acá en el hemiciclo legislativo. De igual forma, ya los diputados de las demás bancadas se encuentran precisamente en este recinto legislativo donde estamos precisamente transmitiendo a esta hora de la mañana lo que sucede en el Congreso Nacional. En breves instantes ya da inicio la instalación de esta segunda legislatura. diputados del Partido Libre, pues, continúan aún con sus consignas por un lado y de otro lado le contestan ¡Viva Juan Orlando Hernández! Lo que está aconteciendo en este Congreso Nacional cuando ayer los diputados del Libre votaron por unanimidad a su bancada a favor de las reformas electorales al igual que los diputados del Partido Nacional de Honduras. En breves instantes dará inicio la ceremonia de instalación de esta segunda legislatura en este Congreso Nacional y desde ya a través de Hable Como Habla pues estamos transmitiendo minuto a minuto lo que está sucediendo en el Palacio Legislativo a esta hora de la mañana completamente en vivo a través de las pantallas de HCH una señal completamente nítida que llevamos a esta hora de la mañana ya está ingresando el vicepresidente del Congreso Nacional quien da la mano a los diputados del Libre observamos al presidente del Partido Nacional de Honduras abogado Reinaldo Sánchez que de igual forma se abraza con los diputados del Libre diputados nacionalistas y ya prácticamente todo está listo para que dé inicio esta ceremonia acá en el Congreso Nacional vamos a tratar de dialogar con el presidente Lobo que también ha llegado el expresidente Porfirio Lobo Sosa también en este sector es presidente estamos completamente en directo a través de Hable Como Habla hoy en la instalación de esta segunda legislatura un gusto saludarles presidente pues aquí todo el mundo los saluda porque no se esperaban que llegaran esta invitación buenos días bueno recuerda que fui estuve en ese poder del Estado durante varios periodos soy presidente del Congreso tenemos muchos amigos además el liderazgo político del Partido Nacional de los diferentes partidos un ambiente que se vive completamente diferente aquellos tiempos cuando fue diputado el expresidente Lobo Sosa y hoy estamos viendo pues oposición por un lado gente que grita viva jo otro fuera jo pero aquí se está en esta instalación de la segunda legislatura esa es la democracia así es la democracia así es la fiesta democrática eso no debe molestar a nadie día de la mujer el presidente y un mensaje importante también a su rosita este día claro que sí todas las mujeres de Honduras a mi rosa a todas las mujeres de Honduras mi felicitación en este día tan especial para ellas más que merecido en cualquier lugar que ocupe en la sociedad la mujer tiene siempre lo que es un sitial importante en la vida nacional gracias el expresidente Porfirio Lobo Sosa ya el diputado presidente del Congreso Nacional el doctor Mauricio Oliva Herrera ha ingresado al hemiciclo legislativo ya unos momentos da inicio esta ceremonia importante de la instalación de la segunda legislatura en este Congreso Nacional tras aprobar anoche reformas importantes en este hemiciclo legislativo en torno a la democracia de nuestro país reformas constitucionales electorales que tienen que ver con el registro nacional de las personas ahora Consejo Nacional Electoral y ya pues únicamente a que sea ratificado se abraza el presidente Oliva con el expresidente Porfirio Lobo Sosa ya en estos instantes a dar inicio a esta ceremonia de instalación de la segunda legislatura cuerpo diplomático presentes autoridades de los tres de los tres poderes de Estado están presentes estamos observando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia representando cada una de las salas ahí está el magistrado José Olivio el magistrado Cáceres Castellano Edgardo Cáceres Castellano que también están por parte del Poder Judicial la mayor parte de los ministros del Poder Ejecutivo se encuentran en este sector al igual que los diputados los tres poderes de Estado representados organizaciones diferentes secretarías y de igual forma el cuerpo diplomático observamos los embajadores casi de todos los países que tienen acreditados acá en Honduras al cuerpo diplomático que se han hecho presentes en esta instalación de esta segunda legislatura en estos momentos pues el expresidente Lobo Sosa también se abraza con todos los diputados vamos a regresar con ustedes compañeros y al momento que ya de inicio precisamente la ceremonia de instalación hacemos un nuevo contacto para mostrarles a ustedes minuto a minuto lo que está sucediendo desde el Palacio Legislativo Hondureño la presencia del presidente Juan Orlando Hernández en breves instantes la presencia del presidente Edgardo Rolando Argueta Pérez del Poder Judicial de Honduras voy con ustedes al estudio principal continuamos aquí en denuncias y noticias HCH un llamado a la fiscalía del consumidor el señor Martín Salgado de Valle Ángeles limita el agua para los vecinos y niega los pies de agua porque él utiliza el agua para hacer bloques en su ferretería imagínese y es el presidente de la junta de agua que bárbaro desde ayer lo están denunciando como que llame señor Martín Salgado de Valle de Ángeles es el presidente de la junta de agua y le niega los pies de agua solo para quedarse con el agua porque él hace bloques bueno imagina ya no fuera nada defiendes un negocio no le digo tenemos llamada colonia ato de en medio buenos días por aquí nos dicen Gustavo muchas felicidades en este día a las mujeres de Honduras mujeres aguerridas mujeres bendecidas un saludo para todas ustedes excelente programa el de hoy gracias Jonathan tenemos un resumen de la visita que ha hecho nuestro bueno sacamos esta llamada después vamos con un resumen que tiene nuestro compañero Roy Arthur colonia San Miguel buenas buenos días yo quería felicidades en visitar lugar a la dama que la acompaña muchas gracias en este día fíjese que yo quiero que me ayuden fíjese que yo extravié mis papeles ajá cuál es su nombre Francisca Rodríguez López doña Francisca y usted más o menos donde extravió sus documentos creo que estoy más que segura que los dejé dejé una pequeña cartera con mis documentos en Electra en Banco Azteca ajá pero yo fui y le le dije yo que si podía ver cámaras y me dijeron que tenía que ver que poner una denuncia que tenía que hacer una tenía que hacer una una como se llama un papel por escrito pues para para ver cámaras todo un protocolo para que me enseñe la cámara demasiado protocolo y usted desclenta de ahí sí yo siempre voy a depositar dinero ahí imagínese en lo que en lo que en lo que yo dije a mandar el pastelito que le dan ahí para cuando deposita manda algún envío ajá yo dejé eso ahí y no me percaté qué más andaba en su cartera dinero no dinero no andaba andaba carnet del hospital militar tarjeta de identidad unas bueno repítame el nombre de doña Francisca Francisca Rodríguez López Francisca Rodríguez López bueno doña Francisca esperamos ¿cuándo lo perdió doña Francisca? les voy a dar mi número de celular para bueno ahí claro que sí para si alguien ve el anuncio pues que se los regresen ajá 9694 9694 7954 954 repetimos sí hasta la tarjeta de banco también ahí escuche doña Francisca 9694 9954 7954 79 79 bueno doña Francisca esperamos que la persona pues que encontró sus documentos haya escuchado y que se los regrese ajá por favor gracias por su comunicación gracias a ustedes por su ayuda bien vamos con un resumen de noticias que nos tiene preparado nuestro compañero Roy Artur sobre lo que está pasando con la visita del Papa ahí en Panamá vamos con ustedes compañero Roy Francisco reclamó una salida pacífica a la crisis en Venezuela cumpliendo hoy su tercer día en la jornada mundial de la juventud dijo que valen todos los esfuerzos que permitan ahorrar mayor sufrimiento a la población fiel a la tradición el jefe católico evitó confrontar al gobernante aunque ya había enviado dos años atrás un emisario para mediar en un fracasado diálogo el tema migratorio no pudo ser descartado en la agenda del jefe católico la iglesia gracias a su universalidad puede ofrecer esa hospitalidad fraterna y acogedora para que las comunidades de origen y las de destino dialoguen contribuyan a superar miedos y recedos y consoliden los casos que las migraciones en el imaginario colectivo amenazan con romper Francisco cuestionó el asesinato de mujeres que según estadísticas 2.800 son asesinadas cada año en la región demandó compromiso contra la corrupción en la política considerando que es uno de los flagelos contra el desarrollo en el continente su primer acto masivo fue celebrado ante unos 150.000 jóvenes en un parque público de la capital parabeña se refirió el Papa al compromiso de la iglesia con los coprotagonistas de la jornada ir adelante no para crear una iglesia paralela un poco más divertida o cool o en un evento para jóvenes con algún que otro elemento decorativo como si a ustedes eso lo dejara felices ustedes no piensan porque pensar así no sería respetarlos y no respetar todo lo que el espíritu a través de ustedes nos está diciendo el evento que se extiende hasta el domingo agenda para hoy viernes un festival con exposiciones danza conversatorios cerrando por la tarde con un vía crucis en el campo Santa María de Antigua Roy Arthur HCH muchas gracias a nuestro compañero Roy Arthur las nueve de la mañana con 48 minutos y está la mera cepa de la iglesia católica acá en América bueno quiero hacerle este aviso si usted quiere llevarle algún arreglo floral a su esposa a su novia a su mamá yo le voy a recomendar aquí que tenemos la floristería la carreta está a sus órdenes y tiene los siguientes servicios por si usted quiere llamar y quiere mayor información cuánto cuesta cuál es el arreglo y si se lo van a dejar llame al 2237-3392 o al 9500-1346 9500-1346 llame ahí ahí le van a atender usted ha mandado rosas nosotros hemos mandado y también nos han traído aquí hemos hecho premios acá ya la mujer se le halaga de esta manera Tabito ahora a las mujeres no les gustan mucho las flores pero prefieren el efectivo depende depende si es pistera pues ya se sabe ¿verdad? volvemos allá ¿qué es lo que está continúa pasando ahí en el Congreso Nacional? vamos compañero Alex Cáceres escuchamos gracias amigos televidentes de Hable Como Hable Televisión Digital en estos momentos el ingreso del presidente Juan Orlando Hernández al hemiciclo legislativo en la instalación de la segunda legislatura cuando pues ya ha hecho su ingreso el presidente de la Corte Suprema de Justicia el abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez presidente de la Corte Suprema de Justicia ya se encuentra en el Congreso Nacional y en estos momentos hará su ingreso el presidente constitucional de Honduras abogado Juan Orlando Hernández Alvarado mostramos imágenes de lo que está aconteciendo en el Congreso Nacional de la República en la instalación de la segunda legislatura cuando pues el cuerpo diplomático presente embajadores agregados comerciales y se nombra la comisión que va a acompañar en estos momentos al presidente Juan Orlando Hernández cuando hace su ingreso al hemiciclo legislativo recordar que los presidentes de los tres poderes de estado van a dar un informe a la nación en esta instalación de la segunda legislatura será acompañado el presidente por varias diputadas de diferentes bancadas hoy en el día de la mujer hondureña diferentes mujeres destacadas diputadas de este Congreso Nacional acompañan al presidente Juan Orlando Hernández que hace su ingreso en el Congreso Nacional en la instalación de esta segunda legislatura ya como hemos repetido el ingreso del presidente de la Corte Suprema de Justicia y en estos momentos ya el presidente Juan Orlando Hernández en su ingreso al poder legislativo de Honduras donde también fungió como presidente de este Congreso Nacional diputado por varios periodos el presidente Juan Orlando Hernández en esta ceremonia de instalación de esta segunda legislatura la cual inicia a partir de este momento ratificar leyes importantes incluso reformas electorales que fueron aprobadas anoche varios diputados del Partido Libre pues han abandonado sus butacas solo observamos al diputado Harry Dixon que se ha quedado en su curul pero continúa esta ceremonia de instalación en el Congreso Nacional en estos momentos el ingreso del señor presidente Juan Orlando Hernández Alvarado estamos observando el ingreso de la primera dama de la nación abogada Ana García de Hernández y igual forma el presidente de la república abogado Juan Orlando Hernández ingresa en estos momentos al Congreso Nacional en medio de aplausos y gritos de apoyo al presidente Juan Orlando Hernández ingresa la pareja presidencial abogada Ana García de Hernández y el presidente constitucional de Honduras abogado Juan Orlando Hernández Alvarado en estos momentos hace su recorrido en el hemisiclo legislativo saluda a diputadas y diputados de diferentes partidos políticos hay un informe listo por parte del presidente que será leído en breves instantes felicidades a las mujeres dice el presidente Juan Orlando Hernández su ingreso en estos momentos al Palacio Legislativo Hondureño y es el ambiente que se vive escuchamos un poco del ambiente que se vive en estos momentos El presidente Juan Orlando Hernández saluda diputados de la bancada del Partido Liberal al diputado José Alfredo Saavedra igual a diputado Víctor Sabillón al igual que diputada Leonor Osorio del Partido Nacional diputada Valesca Celaya ya el presidente Juan Orlando Hernández ha hecho su ingreso a este hemiciclo legislativo se viene ya la ceremonia de instalación como está estipulado en la agenda para llevar a cabo y cumplir con el proceso que ya manda la ley orgánica del poder legislativo abrazo fraternal al nuevo jefe de bancada del partido liberal de Honduras diputado Mario Segura del partido liberal de igual forma diputado Juan Carlos Elbir ya ha hecho su ingreso el presidente Juan Orlando Hernández e inician de igual forma actos importantes en la instalación de esta segunda legislatura tendrá que rendir un informe tanto el presidente Juan Orlando Hernández así como el presidente Rolando Edgardo Argueta Pérez ambos del departamento de Lempira de igual manera el presidente del congreso nacional doctor Mauricio Oliva Herrera del departamento de Choluteca por primera vez destacar por primera vez en el país un presidente del poder legislativo cumple cinco años al frente de un poder importante como lo es el poder legislativo por primera vez en la historia democrática de nuestro país repito un presidente está cinco años y este es el doctor Mauricio Oliva Herrera que lo hace esta mañana vamos a regresar con ustedes y pendientes cuando ya pues esté brindando el informe tanto el presidente del congreso como el presidente de la república al igual que el presidente de la corte suprema de justicia ya los observamos que todos están ya en el estrado principal únicamente el presidente Juan Orlando Hernández quien está saludando varios diputados del partido libertad y refundación y ya observamos que ha ingresado el presidente Juan Orlando y de esta forma inicia la ceremonia de instalación la ceremonia de instalación vamos a continuar por acá mostrando imágenes de lo que está ocurriendo saluda a la junta directiva al presidente Argueta Felicito Ávila Salvador Valeriano Renan Inestrosa y el gran Norman amigo personal del presidente muchos años Norman que es asistente acá en el congreso nacional ya sentado los tres presidentes escuchamos la ceremonia ingreso del pabellón también importante este momento militar general Francisco Morazán continuamos de pie compañeros honores de ordenanza en estos momentos ingresa el pabellón nacional uno uno de los actos solemnes en la instalación de la segunda legislatura con presencia y acompañamiento de los cadetes de la academia nacional de policía quienes cortan el pabellón nacional hace su ingreso al visito legislativo repito en esta instalación de la segunda legislatura usted que está disfrutando de la señala del canal referente de las noticias en honduras hable como habla televisión digital completamente en directo desde el congreso nacional con un gran equipo humano que estamos desplazados para llevarles a ustedes estos momentos que se viven en la instalación de esta segunda legislatura importante destacar leyes que se aprobaron en la primera legislatura diversas áreas bienestar social seguridad y justicia muchos proyectos que contaron con la aprobación de la mayoría de los diputados que integran esta cámara por ejemplo la ley de apoyo a la micro y pequeña empresa la cual obtuvo en la primera legislatura el acompañamiento de la mayoría de los diputados 26 diputados votaron a favor de esta ley importante que es apoyo al pequeño y mediano empresario de nuestro país las MIPIMES reciben este apoyo de igual manera la ley de construcción social del sector social de la economía que también fue aprobada en esta legislatura por mencionar algunas de las leyes en procesos de inversión y generación de empleo también en procesos de transparencia y anticorrupción este congreso nacional aprobó importantes leyes reformas se derogó por ejemplo el artículo 335B del código penal vigente antes de que entre ya el nuevo código aprobado hace varios meses ya un año el cual goza de la vacatium ley de seis meses la junta interventora del registro nacional de las personas también parte de los proyectos aprobados en la legislatura anterior al igual las reformas y transformación de entes electorales que fueron aprobadas anoche con consensos y acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas el partido libertad y refundación entre ellos los cuales con sus 30 votos dieron el respaldo para aprobar estas reformas electorales constitucionales que deben de ser ratificadas en esta segunda legislatura ya el pabellón la bandera nacional se encuentra en el hemiciclo legislativo el saludo desde luego del presidente juan orlando hernández a la bandera nacional continúa este programa en el congreso invocación a dios por parte del reverendo alberto solórzano pastor general de iglesia centro cristiano internacional el pastor alberto solórzano hará la oración a esta hora de la mañana presidente de la confraternidad evangélica es el pastor alberto solórzano vamos a escuchar de igual forma la oración invocación a dios que también es momento importante en esta mañana todas en este día nuestra especial felicitación a la mujer hondureña en su día felicidades que dios afirme sus corazones siempre sus buenos propósitos les invito a elevar una oración a dios que importante es no solo para los individuos sino para las naciones tener en cuenta dios dios se constituye en ese terreno neutral donde todos podemos encontrarnos y encontrar en él la paz interior que necesitamos nadie que no tiene paz interior puede dar paz a los demás la paz que dios da no es la paz que el mundo da y se precisa estar en paz con dios para estar en paz con el entorno de uno elevemos esta oración con el deseo de que dios realmente se haga presente en nuestros corazones y nos encamine a todos y a todas en el sendero más adecuado oramos señor te damos gracias el hecho de ser distintos no es un pretexto para estar distantes al contrario las diferencias deben de convertirse en una oportunidad y en un pretexto sano para acercarnos el mensaje que se desprendió desde este congreso la noche de ayer es una muestra de que cuando se quiere se puede importante que desde este congreso se puedan generar los consensos para acuerdos por el país hay temas que nos esperan a todos que son impostergables en seguridad en salud en educación y temas económicos dios que desde aquí se pueda mandar ese mensaje esperanzador no a la confrontación entre nosotros los hondureños aquí en nuestro entorno más cercano tenemos la experiencia y el ejemplo de países que se desangraron y como concluyeron después de haber muerto tanta gente en acuerdo de paz siempre acercarnos y siempre dialogar y siempre encontrar la forma de armonizar será la vía correcta para darle al presente y al futuro de este país una mejor suerte señor acompáñanos y haz que los impulsos no nos lleven por el camino equivocado al contrario que nuestra reflexión profunda y la voluntad mancomunada nos haga hacer de este país el país que todos queremos bendice a cada hombre y a cada mujer que por tu voluntad está en este congreso y haz que esta segunda legislatura sea Dios una oportunidad insisto para unirse y para mandar ese mensaje esperanzador que la ciudadanía espera tu bendición y tu cuidado en el nombre de Jesús amén viva Honduras que Dios le bendiga a continuación invocación a Dios a cargo del sacerdote Orvin David Morales Moreno vicario de la catedral metropolitana de igual forma escuchamos la oración que realiza por parte de la iglesia católica a esta hora de la mañana en la instalación de esta segunda legislatura escuchamos 25 de enero a la mujer hondureña y a la mujer congresista también en la iglesia celebramos también la conversión del apóstol San Pablo conversión que necesita Honduras para llegar al diálogo para llegar a la reconciliación como decía el pastor que me precedió para llegar precisamente a la paz leeré el primer libro de los reyes y redacté una oración del señor diputado dirigida a Dios en primera persona y en singular del libro primero de los reyes tu siervo está en medio de tu pueblo el que tú elegiste un pueblo numeroso que no es posible contar ni calcular concede pues a tu siervo un corazón atento para escuchar a tu pueblo para discernir entre el bien y el mal cierto quien podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan grande esta es la oración dirigida de Salomón al señor cuando se le otorgó precisamente poder para reinar la oración dice señor Dios todopoderoso ayúdame con tu gracia concebirme un siervo tuyo que para mí es un grande honor el poder decir como nuestra madre aquí está el esclavo aquí está la esclava del señor hágase en mí según tu palabra gracias porque me haces y constituyes ahora servidor de tu pueblo desde mi condición de diputado de congresista llamado uno de los padres de nuestra gran nación Honduras a la que tú llamaste elegiste un pueblo numeroso en riquezas naturales en riqueza sobre todo humana como dice tu palabra numerosas riquezas que no es posible contar las bendiciones que nos has dado como nación en tu bondad y en el calor humano que es propio del hondureño ahora señor concédeme un corazón que pueda escucharte un corazón atento a tus palabras que no solo te oiga de oídas como en un tiempo con mis oídos algunas veces por la prisa por las faenas del día o de la noche sino que te escuche desde el silencio y desde la soledad en mi habitación interior también como tú nos dices entra entra en tu cuarto cierra la puerta y tu padre que ve en lo secreto te recompensará es menester escucharte es decir que vaya configurándome en mi vida a tu palabra que la vaya poniendo por obra que me realice en la obediencia de tu palabra ayúdame a tener esa cercanía de tu palabra para que luego pueda escuchar las necesidades de tu pueblo para poder servirles desde esta dignidad que tú me has concedido para poder interceder por mejores leyes o poder dialogar con los otros poderes para que se cumplan las actuales para buscar un beneficio para todos donde todos que son tus ciudadanos que son tus hijos que es tu creación pueda estar en una situación de bienestar en salud seguridad educación donde no haya necesidad de emigrar a otra nación donde haya una justicia social y una seguridad y estabilidad laboral concédeme señor temer tu nombre y hacer todo para tu mayor gloria honrando mi condición de cristiano de bautizado de tener presente que a quien más le confías luego más le demandarás para poder decir como el apóstol San Pablo he participado en una noble competición he llegado a la meta en la carrera he conservado la fe y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que al día que aquel día me entregará el señor el juez justo los invito en este momento para que nos dirijamos a nuestro padre común con esa oración preciosa que Jesucristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo nos bendiga Dios con su misericordia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén el sacerdote Orvin David Morales Moreno vicario de la Catedral Metropolitana escuchamos las sagradas notas del himno nacional de Honduras interpretadas en esta ocasión por el cantante nacional Luis Bustillo tu bandera tu bandera tu bandera es un lampo de cielo por un bloque por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul en tu emblema en tu emblema de un mar rumoroso con sus ondas bravillas escuda de un volcán de un volcán de un volcán tras la cima desnuda hay un astro hay un astro de nítida luz india virgen y hermosa dormías de tus mares al canto sonoro cuando echada en tus cuencas de oro el audaz navegante te halló y al mirar tu belleza extasiado al influjo ideal de tu encanto la horda azul de tu espléndido manto un beso de amor consagró de un país donde el sol se levanta más allá del Atlante a su lado aquel hombre te había soñado y en tu busca la mar se lanzó cuando ejiste la válida frente de la viva ansiedad de tu anhelo amor amor el tonto bendito de tu cielo que agotaba un extraño perdón Era inútil que el indio, tu amado, se aprestara a la lucha con ira, porque envuelto en su sangre el empira, en la noche profunda se hundió. Y de la épica saña en memoria, la leyenda tan solo ha guardado, de un sepulcro, de un gallo ignorado, y el severo perfil de un peñón. Por tres siglos tus hijos oyeron, el mandato imperioso del amo, por tres siglos tu inútil reclamo, en la atmósfera azul se perdió. Pero un día de gloria coído, percibió poderoso y distante. Que allá lejos, por sobre la tante, indicado un día un león. Era Francia la libre, la heroica, que en sus sueños de siglos dormida, despertaba iracunda la vida, al reclamo viril de Dantón. Era Francia que enviaba la muerte, la cabeza del rey consagrado, y que alzaba sobre mí a su lado, el altar de la diosa razón. Tú también, oh mi patria, te alzaste, de tus sueños servil y profundo. Tú también enseñaste al mundo, destrozado el infame eslabón. Y en tu suelo bendito, transalta, la bellera del monte salvaje, como un ave de negro, como un maje, la colonia pura se perdió. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en sus pieques gloriosos huiertos serán muchos. Como tú curas, pero todos caerán con honor. Tu bandera, tu bandera, es un largo desierto. Un bloque, un bloque de pie fue cruzado y se ve en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul. Entra en prueba de un mar rumoroso con sus ondas gravías de escuda de un volcán, de un volcán, tras la cima de escuda hay un astro, hay un astro de erigida luz. El cantautor hondureño Luis Bustillo. En estos momentos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Edgardo Argueta Pérez, brindará su informe anual de los trabajos que se realizan precisamente en el Poder Judicial de Honduras. Vamos a escuchar en estos momentos al presidente de la Corte Suprema de Justicia que de igual forma lo acompañan varios magistrados de diferentes salas. Estamos en estos momentos observando al presidente de la Corte Suprema de Justicia que hará uso de la palabra para brindar un informe al pueblo hondureño y detallar trabajos que se han realizado en este año en la Corte Suprema. Escuchamos al magistrado presidente Rolando Edgardo Argueta Pérez. Excelentísimo señor presidente de la República, distinguida señora primera dama, excelentísimo señor presidente del Congreso Nacional y su esposa. Honorables diputados del Congreso Nacional, honorables compañeros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, honorable fiscal general de la República y fiscal general adjunto. respetables miembros de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, respetable procuradora general de la República, respetable comisionado nacional de los derechos humanos, respetables magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral, respetables miembros del gabinete de gobierno y representantes de instituciones públicas desconcentradas y descentralizadas, ilustrísimo señor alcalde municipal del Distrito Central y miembros de la Corporación Municipal, señores miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, señores directores de la Policía Nacional, señores representantes del Cuerpo de Bomberos, respetables miembros del Cuerpo Diplomático y representantes de organismos internacionales, señores presidentes de los partidos políticos, señores representantes de la Iglesia Católica, de la Confraternidad Evangélica, de la Sociedad Civil, de las Centrales Obreras y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, medios de comunicación, invitados especiales, pueblo hondureño, para todos mi respetuoso y fraternal saludo. Es un honor para nosotros comparecer ante este solemne acto de instalación de la Segunda Legislatura del Congreso Nacional para el periodo 2018-2022. Aprovecho la oportunidad para felicitar a todas las mujeres hondureñas en este su día. Que Dios colme sus vidas de muchas bendiciones. Desde el 11 de febrero de 2016, fecha en que fue electo el actual Pleno de la Corte Suprema de Justicia, hemos estado trabajando en lograr que el Poder Judicial se ponga a tono con las expectativas del pueblo hondureño. Juzgar y ejecutar lo juzgado con independencia, diligencia e imparcialidad, promoviendo el acceso a la justicia y garantizando la tutela de los derechos ciudadanos para contribuir a la paz social de Honduras. Esa es nuestra misión institucional como Poder Judicial y ese está siendo el norte de nuestra labor continua. Tenemos la convicción de que haciendo las cosas de la manera en que lo estamos haciendo, conseguiremos lo que hemos visionado, ser un Poder Judicial reconocido por impartir justicia expedita, independiente en sus actuaciones, pero responsable ante la sociedad por sus ejecutorias, innovador en la prestación del servicio y con una cultura de transparencia y rendición de cuentas, merecedor de la confianza de nacionales y extranjeros, y un referente de buenas prácticas a nivel regional e internacional. Para lograr esto, trabajando en la erradicación de la mora judicial, en la selección y nombramiento del personal jurisdiccional técnico y administrativo en base a la meritocracia, en la certificación de todos los funcionarios y empleados judiciales del país, en su formación y capacitación, en lograr que los servidores judiciales que se brindan sean de la más alta calidad y en potenciar la participación ciudadana en los procesos institucionales, todo ello enmarcado en nuestro actual plan estratégico. Durante estos años hemos emprendido una considerable cantidad de acciones tendientes a brindar un mejor servicio de justicia. Con humildad, puedo decirles que estamos dando pasos históricos que marcarán un antes y un después en el Poder Judicial. Hemos obtenido logros institucionales muy significativos. Los tribunales de justicia, a nivel nacional, en este último año, emitieron 100.934 sentencias y autos definitivos, resolviendo de esa manera igual número de casos judiciales en diversas materias. Tenemos extraordinarios resultados en la erradicación de la mora judicial, ya que encontramos el Poder Judicial con 186.000 expedientes judiciales con retraso y con satisfacción podemos decir que esa cifra la hemos logrado reducir a 71.037 casos. En el tema de extradiciones, la Corte Suprema de Justicia recibió del anterior pleno la cantidad de 19 solicitudes. A estas se han sumado 26 peticiones más, presentadas entre 2016 y 2018, haciendo un total de 45 solicitudes de extradición. Las extradiciones que actualmente se encuentran en trámite tienen su correspondiente orden de detención. La defensa pública brindó asistencia gratuita en 9.098 casos penales de niñez y adolescencia y en 2.101 casos civiles de familia de violencia doméstica, beneficiando directamente a 23.466 personas. Con seis jugados de paz móviles que tenemos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copancho, Luteca y Juticalpa, estamos beneficiando a una población de más de 2.6 millones de habitantes. Estos órganos jurisdiccionales resolvieron 1.298 casos de manera directa en las materias penal, civil, laboral de familia y de violencia doméstica. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales sigue fortaleciéndose. Con el valioso apoyo de 2.249 líderes que sirven como facilitadores judiciales, estamos cubriendo 14 departamentos y 214 municipios, lográndose 1.055 conciliaciones en este último año e impartiéndose 2.200 charlas comunitarias a 50.013 personas. En estos años de gestión hemos creado 19 órganos jurisdiccionales. Los circuitos judiciales en materia de extorsión, que es el primero en su clase en Latinoamérica. El circuito judicial en materia de extorsión. El Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada. Los tribunales de sentencia de Ocotepeque y Oro y Nacaome. Los jugados de letras de Lempira, Villanueva y Iquimistán. Y los jugados de Panmóviles de La Ceiba, Santa Rosa de Copán y Juticalpa. Para la puesta en funcionamiento de estos 19 nuevos órganos jurisdiccionales, creamos 232 plazas. En total, en estos tres años, hemos creado un total de 372 plazas a nivel nacional. De magistrados, jueces, defensores públicos y personal auxiliar como secretarios, receptores, escribientes y archiveros. También hemos inaugurado 10 nuevas oficinas de antecedentes penales, logrando así contar con 20 oficinas a nivel nacional, cubriendo 14 departamentos del país. A la fecha, estas dependencias del Poder Judicial han emitido 4.7 millones de constancias de antecedentes penales. Estamos mejorando la estructura física y tecnológica del Poder Judicial. Y lo estamos haciendo con énfasis en los jugados de Paz, cuyas oficinas son las que presentan mayores necesidades. En la actual administración, hemos invertido 114.5 millones de lempiras, realizándose la construcción y reparación de 67 edificios judiciales y teniendo 8 proyectos más en ejecución. Asimismo, hemos adquirido un lote de 800 computadoras con su respectivo equipo, que será distribuido a nivel nacional, dándole prioridad a los despachos judiciales del interior que no cuentan con equipo. Actualmente, el 95% de funcionarios y empleados judiciales que requieren de una computadora para realizar sus labores, la tienen. Nuestra meta es llegar al 100%. Hemos reducido de manera sustancial los gastos en diversos rubros. Logramos un ahorro de 10.9 millones de lempiras en la compra de equipo tecnológico y licenciamiento de antivirus para dos años. Un ahorro de 4.9 millones de lempiras en la polia del Seguro de Vida y Médico Hospitalario para los servidores judiciales. Un ahorro de 4.3 millones de lempiras en proyectos de obra físicas. Un ahorro de 1.8 millones de lempiras en gastos por publicación de dictos. Un ahorro por avisos de licitación de igual cantidad. Un ahorro de 1.8 millones de lempiras en pagos por servicios de transporte de paquetes y documentos a nivel nacional. Haciendo un total de alrededor de 25 millones de lempiras ahorrados solo en este año 2018. Los cuales serán redestinados al fortalecimiento de los juzgados y tribunales. Hemos logrado avances significativos en la redacción de los anteproyectos de la ley orgánica del Poder Judicial y de la nueva ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Por otro lado, creamos la Unidad de Protección Especial para Jueces, Magistrados y Defensores Públicos. Como un órgano técnico de apoyo del Poder Judicial. Que está encargado de gestionar la implementación del Mecanismo Especial de Protección para Operadores de Justicia. Y cuyo reglamento ya aprobamos para que entre a funcionar a la mayor brevedad posible. Aprobamos el reglamento de la Inspectoría General de Tribunales ahora Supervisión Nacional del Poder Judicial el cual entró en vigencia el 15 de enero pasado fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En 2018 este importante órgano judicial recibió 1.159 denuncias por parte de usuarios del sistema e inició oficio 96 investigaciones. Hasta la fecha, producto de la labor realizada por esa entidad se han sancionado a 309 servidores judiciales. Es importante resaltar que el 93% de las resoluciones disciplinarias impugnadas ante el Consejo de la Carrera Judicial han sido confirmadas. Hemos elaborado un proyecto de reglamento de la defensa pública con el propósito de potenciar su trascendental labor en la sociedad al brindar su servicio a quienes lo requieran especialmente a personas en condiciones de vulnerabilidad. Además, en el marco del convenio firmado por el Poder Judicial y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional estamos trabajando con la Defensa Penal Pública de Chile para fortalecer las capacidades de los 273 defensores públicos. Sabemos que nuestro país requiere de un poder judicial tecnológicamente avanzado. Por ello, hemos comenzado a trabajar en el diseño, desarrollo, implementación y consolidación del expediente judicial electrónico. Este sistema informático será una herramienta tecnológica que permitirá, a través del Internet y con los necesarios mecanismos de seguridad, la realización de todo tipo de procesos judiciales en todas sus etapas procesales. Lo que redundará en juicios más rápidos y transparentes en lo que no se gaste papel, a los cuales se pueda acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que puedan ser tramitados desde cualquier lugar. La implementación del expediente electrónico judicial se iniciará en la Jurisdicción Nacional de Criminalidad Organizada, los circuitos judiciales en materia de corrupción y extorsión y el juzgado de privación de dominio de bienes de origen ilícito, con fondos aprobados por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a través de la tasa de seguridad. Luego será replicado en el resto de órganos jurisdiccionales y materias que forman parte de la estructura institucional en todo el país. También hemos comenzado a implementar un novedoso sistema de gestión de audiencias judiciales, con el objeto de evitar el abuso de la escritura en los juicios y potenciar la oralidad procesal, lo que sin duda inyectará celeridad en los procesos. Este sistema también formará parte del expediente judicial electrónico. Además, con el objeto de brindarle a la población hondureña el acceso en tiempo razonable a una información completa, comprensible, veraz y objetiva sobre el quehacer judicial, estamos trabajando en la creación de Justicia TV, el canal de televisión del Poder Judicial, mediante el cual en tiempo real se tramitirán las actividades institucionales, especialmente en algunas audiencias, así como productos educativos y de orientación para la ciudadanía sobre el derecho y el acceso a la justicia. Siempre en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, nuestro sistema de indexación jurisprudencial, importante herramienta de consulta para juzgadores y litigantes en la actualidad, cuenta con casi 8 mil sentencias digitalizadas, clasificadas en constitucionales, penales, civiles, laborales, contenciosas, administrativas y de derechos humanos. Hasta la fecha se han realizado 4.3 millones de visitas a este sistema digital. Por otra parte, actualmente se encuentran en proceso de acreditación y reacreditación en calidad, bajo la norma internacional JICA Justicia, la sala de lo laboral contencioso administrativo, los circuitos judiciales en materia de corrupción y extorsión. La Corte de Apelaciones de lo contencioso administrativo, la Corte de Apelaciones del Trabajo, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa con sus siete salas, la Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento, la Unidad Técnica Jurídica de la Presidencia, la Defensa Pública y juzgados como el de La Paz, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, Choloteca y Nacaome. En materia de recursos humanos, en estos últimos tres años, hemos efectuado cuatro procesos de selección y nombramiento. Un primer concurso para el Circuito Judicial de Corrupción, un segundo para el Circuito Judicial de Extorsión y el último desarrollado en 2018 para ocupar 190 plazas a nivel nacional, de magistrados de corte de apelaciones y jueces de letras y de sentencia, de ejecución y de paz en las jurisdicciones, penal, administrativa, contencioso, entre otras. Un total de 209 profesionales del derecho han recibido sus respectivos acuerdos de nombramiento como nuevos magistrados y jueces de la República con producto de estos concursos públicos transparentes y rigurosos. En este año 2019, estaremos realizando un proceso de selección y nombramiento. Ya regresaremos con la instalación de la segunda legislatura en el Congreso Nacional, pero antes tenemos un informe de Último Momento. Último Momento Último Momento Último Momento Zulicalix nos confirma que ha sido encontrado muerta una mujer en el norte del territorio nacional. Hoy que se conmemora el Día de la Mujer Hondureña, siguen los feminicidios. Zulicalix, adelante. Así es, efectivamente, Cecia, lamentable, tal como usted lo ha manifestado en estos momentos, nos encontramos exactamente en el sector de Puerto Escondido, aquí en la planeta. Lamentablemente han encontrado muerta a una mujer, una mujer de aproximadamente unos 27 años de edad. En una escena dantesca, esta la habrían asesinado de varios impactos de bala y su cuerpo. Lo habrían venido, pues, a tirar, nada más y nada menos, vea usted, a la orilla de un crique en medio de unos matorrales. Pero como no hay nada escondido entre cielo y tierra, una llamada anónima alertó a las autoridades policiales, quienes de inmediato se movilizaron hasta el sector, confirmando el hallazgo del cuerpo de una mujer que vilmente fue acribillada y luego vinieron a tirar sus restos a la orilla de este crique. Esta mujer, pues, se puede apreciar en las imágenes lo que nosotros hemos visto aquí en el sector que tiene signos de tortura. Y, pues, como que la sacaron de su vivienda recién levantada porque anda una ropa, pues, bastante cómoda. Un short color negro, se le puede apreciar su ropa interior roja y también un top como de hacer ejercicio, color rosado con toques negros y también blanco. Esta, pues, tiene descubierto su abdomen y se puede apreciar, pues, en algunas imágenes ya que los impactos de balas se los propinaron en el estómago. Lamentable lo que estamos informando en este Día de la Mujer, cuando debía, pues, de haber sido un tiempo de tranquilidad y simple celebración. Pero esta dama ha sido encontrada muerta aquí en el sector de Puerto Escondido. Exactamente, como le digo, en la zona del sector Planeta, ya municipio de La Lima. No hay identidad, pero ya estamos observando que están llegando al sector las inspecciones oculares y altadas, pues, viene también medicina forense, quienes harán el respectivo levantamiento y proceder de esta manera a trasladar el cuerpo hasta la morgue. Así que, bueno, si su familiar, algún familiar que tenga, lo puede identificar, esto es lo que nosotros podemos informar desde el norte del país. Con el Toro Menjibar, nuevamente hasta Estudios. Gracias, Azul y Calix. Tendremos mayores detalles sobre esta noticia en la próxima emisión informativa en HCH Televisión Digital. Último momento. Último momento. De inmediato continuamos desde el Congreso Nacional, donde se instala la segunda legislatura, y en este momento continúa brindando su informe el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta. ...para la Junta Proponente y su equipo de apoyo con un protocolo de selección y nominación de candidatos que ha sido catalogado como la base de lo que debería llegar a ser una ley especial para la elección de altos funcionarios del Estado. En otra temática, cabe señalar que cuando asumimos la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, nos comprometimos a administrar el Poder Judicial bajo los preceptos de legalidad, integridad y transparencia, a gestionar eficientemente sus recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, y a rendir cuentas a la sociedad. Por ello, suscribimos un convenio con el Tribunal Superior de Cuentas, entre otras instituciones, para la práctica de una auditoría financiera y de cumplimiento legal al Poder Judicial, la cual actualmente se encuentra en desarrollo y está abarcando el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2018, que tenemos pensado extender de manera que cubra todo el tiempo que dure nuestra gestión. Finalmente, queremos mencionar que de acuerdo al Centro de Estudio de Justicia de las Américas, el Poder Judicial de Honduras en esta gestión subió seis posiciones en el ranking de transparencia y acceso a la información judicial a nivel continental, ocupando ahora el octavo lugar de los 34 países que conforman la OEA. Asimismo, resaltar la encuesta de la Corporación Latino Barómetro, ONG que cuenta con mucho prestigio internacional, en donde en el ranking que sacó de una lista de 20 países latinoamericanos en cuanto a confianza de la ciudadanía en los poderes judiciales entre 2017 y 2018, pasamos de la posición 17 al quinto lugar. Siendo superados solo por Costa Rica, Brasil, Chile y Uruguay. Todos estos logros nos enorgullecen y nos llenan de una enorme satisfacción, porque estamos avanzando de a poco, pero con firmeza, gracias al esfuerzo no solo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, sino también de los más de 5 mil funcionarios y empleados jurisdiccionales, técnicos y administrativos del Poder Judicial. Estamos conscientes de que mucho camino resta por andar, pero ratificamos nuestra voluntad de recorrer esa senda con trabajo y dedicación, en pos de la justicia, de ese valor esencial que trae consigo bienestar y progreso para nuestra nación. Finalmente, quiero compartir con ustedes y con el pueblo hondureño un segmento del Salmo número 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen inequidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa, guíame Jehová en tu justicia. Que Dios bendiga Honduras y nos dé muchísima paz y prosperidad. Muchísimas gracias. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez, cuando ha presentado el informe anual ante los diputados del Congreso Nacional, en la instalación de esta segunda legislatura, importante destacar actividades en el Poder Judicial, donde pues ya el Poder Judicial, con más de 186 mil expedientes judiciales, que se tenía de retraso, se ha logrado sacar precisamente estos expedientes, al igual el tema de las extradiciones, que se ha seguido dando curso, la creación de más de 300 plazas, la creación de los juzgados anti-extorsión, con competencia nacional territorial, al igual en materia de corrupción. Pero escuchamos ahora el informe del presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, quien presenta en estos momentos, de igual manera, su informe anual, logros que destaca el gobierno de la República. En estos momentos, el presidente Juan Orlando Hernández, dirigiéndose al pueblo hondureño, y brindando detalles de los logros que se han logrado en este año. Resaltar de igual forma, al igual que el presidente Oliva, es el primer mandatario, que está cinco años en un segundo mandato, el primero de cuatro, y este que apenas lleva uno, cinco años. Escuchamos al presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Un saludo especial al presidente Oliva, al presidente Argueta, a todos los diputados y diputadas, servidores públicos que están aquí, a los amigos de Honduras que también nos acompañan, y al pueblo hondureño a la distancia. Felicidades, mujer hondureña. Un abrazo para todos, todas. Ese abrazo especialmente a nuestras hermosas diputadas, aquí presentes. Y quiero de manera especial también saludar este día a doña Rina de Oliva, a mi esposa Ana, que están aquí. Y doblemente hoy a nuestra compañera Gladys Aurora López por su cumpleaños. Y también, si me lo permiten, doblemente por ser una gran mujer a mi querida madre, doña Elvira a la distancia, que está cumpliendo años también. Gracias. Señor secretario Tomás Zambrano, quiero entregarle el informe, un resumen, y luego viene el otro un poquito más ampliado. Y si me permiten comenzar hoy por decirles que en nombre del pueblo hondureño, diputadas y diputados, como un servidor público, como un ciudadano también, quiero felicitarles. El paso que ustedes dieron aprobando las reformas electorales, que entendería yo que son las primeras, es un gran mensaje. El día de ayer marca el inicio de una nueva ruta en la vida democrática del país. Por eso quiero pedirle a toda la concurrencia que le demos un fuerte aplauso al Congreso Nacional. En este camino han ayudado muchos y muchas. Y quiero mencionar algunos. Quiero mencionar a Naciones Unidas, a todos los que participaron en ese diálogo auspiciado por Naciones Unidas. Sé que no fue fácil, pero no renunciaron a la tarea. También a la OEA, a la Unión Europea, a los que siempre nos han demostrado su apoyo y su amistad. Y para agradecerles a todos los que han trabajado en esto, hondureños y extranjeros, dos personas a la distancia que están allá en la platea. Gracias a Igor y al embajador Kirkpatrick. Embajador también de Alemania. A todos. Gracias. Estas a mi criterio, entiendo yo por lo que he escuchado, lo que me cuentan los diputados y diputadas, son las primeras reformas aprobadas. Son trascendentales porque definen las reglas del juego para entregarle a Honduras dentro de tres años nuevas autoridades, alcaldes y alcaldesas, nuevas diputadas y diputados, y también hombre o mujer que vaya a ser electo en las próximas elecciones como presidente o presidenta de la República, que nosotros le entregaremos, espero yo, un país en mejores condiciones. Diputadas y diputados, la lucha por recuperar la paz de Honduras no ha sido fácil. Nunca olvidemos, por favor, de dónde venimos. Hace algunos años fuimos considerados el país más violento en la faz de la tierra. Nuestras dos ciudades principales de igual forma. Quiero que nunca olviden de dónde venimos, porque si no corremos el riesgo de volver a cometer los mismos errores. Y ese es un alto precio. En este hemiciclo, en el año 2010, comenzamos en este Congreso una lucha por aprobar presupuestos, leyes, instrumentos jurídicos que fueron la base para iniciar una gran batalla. Entre muchos decretos, tasa de seguridad, reforma a la Constitución para la extradición, en fin, una enorme cantidad de aportes que el Congreso hizo. Varios de los que contribuyeron, por cierto, muy pocos, pero están aquí todavía. Yo les agradezco por su valentía. No fue fácil tomar esas decisiones. También a partir de enero del 2014, desde la Presidencia de la República, lanzamos Operación Morazán 1, con la misión primordial de salvar vidas, golpear las estructuras criminales y arrebatarles el control del país que nos habían quitado. En cinco años, hemos roto la tendencia de crecimiento de los homicidios y hemos salvado más de 46 mil vidas. Y cuando digo hemos, es todo el pueblo hondureño. La semana pasada anunciamos Operación Morazán 2 para someter a un enemigo sanguinario que asesina, extorsiona, un enemigo muy peligroso. Tenemos que redoblar esfuerzos para librar la batalla final porque esta guerra la vamos a ganar y para eso vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Juntos. Con Operación Morazán 2 estamos concentrando nuestros esfuerzos en atacar todas las formas de violencia e inseguridad que han golpeado a la población. Especialmente con una nueva forma de medir las operaciones, sus resultados en áreas territoriales mucho más pequeñas que nos permitan ser más precisos. Priorizaremos la medición de un grupo especial de delitos por la alta incidencia. Me refiero a la extorsión, secuestro, violencia doméstica, asaltos y robos, desde luego los homicidios sin descuidar los otros. Vamos a recuperar los territorios que han estado en manos de los criminales y no nos detendremos hasta que la paz regrese a nuestro país y nuestra gente pueda caminar tranquila por la calle y los niños jugar en las plazas públicas. Quiero anunciar que iniciaremos la operación, la puesta en marcha de una operación especial que va a liderar una fuerza interagencial para seguridad en el transporte. El primer paso será en la ruta más importante de la ciudad capital. Aumentaremos cada año entre 2.000 y 2.500 policías hasta llegar a la meta de 26.000 policías como es la métrica mundial. vamos a desplazar las fuerzas militares y las fuerzas policiales especiales y de igual manera la policía militar a las zonas más sensitivas para que sometamos a los delincuentes más peligrosos. Llevaremos a Honduras a niveles de seguridad de los países del primer mundo. Eso es lo que nos merecemos los hondureños. Seguiremos trabajando en la creación de oportunidades empleos. En el 2018 nuestra economía creció a 3.6 no fue suficiente pero fue Honduras el país de mayor crecimiento en la región. Honduras tendrá las mejores carreteras aeropuertos y puertos de la región. Para eso invertiremos más de 23 mil millones de lempiras en infraestructura vial y productiva durante los próximos tres años. Esto va a generar una enorme cantidad de empleos una enorme cantidad de oportunidades y sobre todo un andamiaje para que el país despegue. y en esto quiero detenerme a agradecerle diputado porque ustedes apoyaron la iniciativa que envié para crear el fideicomiso de carreteras que nos va a permitir llevar el desarrollo a todo el país. Igual también va a incluir en esta operación que no se nos quede una tan sola cabecera municipal por pequeña que sea sin un acceso digno como debe ser para que nuestro pueblo despegue. También con esta operación vamos a iniciar la construcción en alianza con varios municipios de los más poblados del país la construcción de 20 mercados de abasto que van a permitir acercar el campo a la mesa lograr una canasta básica de alimentos frescos saludables a un buen precio evitando la intermediación en vivienda los últimos cinco años hemos construido 25 mil 698 viviendas para igual número de familias ¿qué ha significado eso? Haber tomado la vivienda en menos 14 aumentar 22 por ciento y como muy pocas veces un crecimiento acelerado en la industria de la construcción generando grandes oportunidades de empleo miles de familias que han vivido alquilando otros los más pobres los más humildes viviendo en casas de cartón con pisos de tierra muchas veces sin letrino sin baño viviendo como no debe vivir ningún ser humano hoy por primera vez tienen su casita algunos nuevas y otros en condiciones que jamás lo habían visto gracias al apoyo del pueblo hondureño eso se llama dignidad del ser humano que debe ser uno de los postulados que nunca debe olvidar nuestra generación tenemos mucho por hacer y por eso hoy diputados quiero pedirles con respeto encarecidamente ayudenles apoyando la iniciativa que ya les enviamos que entiendo que ya han avanzado con los diferentes sectores de la sociedad y que es la ley marco del sector vivienda esa ley nos va a permitir atender la necesidad urgente de la población para que los hondureños puedan cumplir el sueño de ser dueño de su propia casa eso le va a dar certidumbre a la industria seguiremos impulsando el financiamiento la promoción del sector turismo seguiremos con la creación de distritos turísticos siempre de la mano del sector privado para levantar una industria que en el país tiene un tremendo potencial la industria sin chimeneas es la industria del turismo nosotros gracias al señor tenemos un extraordinario potencial y tenemos que unirnos todos para sacarle el mejor provecho más empleos y más oportunidades en el área del turismo también compañeros diputados y diputadas estaré remitiendo al congreso un proyecto de ley para consolidar las deudas nuestros trabajadores sea en el sector público o privado muchos ciudadanos miles están altamente endeudados si logramos crear ese mecanismo de tirar a más largo plazo esas deudas que son intereses altísimos que le comen la mayor parte del salario mensual quincenal o semanal al empleado lograríamos una tasa mucho más baja de intereses y un tremendo alivio en el día a día pero eso nos va a permitir un gran respiro para ellos y muchos de estos ciudadanos hondureños van a tener acceso al financiamiento después para obtener su vivienda es triste ver que a veces le salen 100 lempiras 500 al mes ayúdenlos denos ese decreto para que los hondureños consoliden su deuda y ya mirarán un tremendo respiro en la economía nacional pronto también vamos a enviar una iniciativa para consolidar el esquema del honduras 2020 junto al consejo nacional de inversiones pro honduras para junto al sector privado repotenciar lo que hemos venido haciendo en materia de inversiones y desarrollo económico en el país también le estamos apostando al acceso al crédito principalmente en el sector de los más vulnerables que quieren salir adelante gracias al apoyo que nos dieron ustedes ahora vamos a invertir 2.500 millones de lempiras por año para atender con crédito a la micro y pequeña empresa y quiero decirles diputadas y diputados pueblo hondureño ese no es un tema menor miren la dimensión del problema la micro y pequeña empresa produce el 70% de los empleos en este país y saben cuánto recibe de todo el pastel de los créditos de los bancos apenas el 3% eso no puede ser esa es de las más grandes desigualdades que tenemos que revertir los que más empleo generan son los que menos acceso al crédito tienen lo que estamos haciendo ahora es el primer paso vendrán otros más yo les pido que mantengamos en la agenda ejecutivo legislativo municipalidades sector privado a la micro y pequeña empresa ahí tenemos un gran potencial los hondureños también en esa ruta de crecimiento económico quiero pedirles el apoyo para el marco jurídico que nos permita crear los fondos privados de inversión eso va a permitir dinamizar las inversiones en los grandes proyectos que el país necesita uno de los grandes temas que podemos solventar con el apoyo de este nuevo marco jurídico es la construcción del nuevo sistema eléctrico que el país se merece pero además se ocupa algo adicional y quiero decirlo hoy de manera franca y clara frente a todos ustedes ocupamos el concurso de todos los que son parte del sistema eléctrico por eso hoy de manera pública con la voz clara frente a todos ustedes diputados le pido a los generadores de energía del país que hagan su aporte quiero pedir también a la banca privada que haga su aporte a los bancos multilaterales también quienes han dicho que están a bordo nosotros el sector público y desde luego el sector privado juntos vamos a solventar ese problema de grandes dimensiones el país se merece un sistema eléctrico justo competitivo de igual manera el decreto que ya tienen ustedes aquí para la reestructuración administrativa la reformulación presupuestaria de dos secretarías de estado que son vitales para atender a la gente la de salud y educación de igual manera estaremos enviando para su último paso el respaldo de ustedes será necesario para el nuevo sistema de dispensación de medicamentos que en ningún centro asistencial haga falta medicamentos y que lo tengamos de manera transparente y con trazabilidad de eso se trata ayúdenlos en esa ruta sé que como generación le vamos a entregar al país un nuevo sistema de salud y educación no me queda la menor duda seguiremos también con el programa masivo de apoyo a los más necesitados de Honduras para que nuestra gente más pobre y humilde viva con dignidad como debe vivir todo ser humano con vida mejor ya hemos atendido por lo menos con una intervención a más de 3 millones de hondureños y en este 2019 no vamos a descansar hasta apoyar a 600 mil hondureños más pueblo hondureño diputados y diputadas todo buen hondureño que ama su país hace su parte por ver a Honduras progresar por ver a su pueblo en mejor condición cuánta razón tenía mi padre cuando me decía hijo hablando se entiende la gente hablando se entiende la gente y ustedes han mandado un mensaje muy poderoso en estos días por eso me llena de esperanza lo que ustedes hicieron ayer al aprobar las primeras reformas electorales hay que entender que cada uno de nosotros tiene sus propias individualidades si por eso muchos nos agrupamos en diferentes partidos otros somos de una iglesia de la otra otros son más polochitos otros somos pelo parado somos diferentes el talento está en escucharlos y en ponernos de acuerdo y entender que podemos tener posiciones diferentes pero que somos hermanos hondureños eso nunca lo olvidemos me despido diciéndoles soy Juan Orlando Hernández soy amigo de cada uno de ustedes y su servidor estoy para servirles como ciudadanos como hondureños y estoy para trabajar junto con ustedes tomenme la palabra muchas gracias un abrazo para todos cuídense mucho el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado quien ha presentado su informe anual destacando diferentes logros en materia de seguridad y ha anunciado precisamente que se viene la seguridad en las unidades del transporte con una fuerza nueva interinstitucional la cual se pondrá en marcha en los próximos días de igual forma destacar crecimiento económico escuchemos un poco el ambiente que se vive acá en el poder legislativo saluda el presidente a diputados de diferentes bancadas diputadas y nos preparamos para escuchar en estos momentos el informe anual que presenta el doctor Mauricio Oliva Herrera quien es el titular del poder legislativo de Honduras luego de escuchar al presidente Argueta al presidente Hernández le toca el turno al doctor Mauricio Oliva quien tiene que presentar de igual forma el informe de los logros de este congreso nacional donde se destacan diversas leyes proyectos aprobados en el beneficio del pueblo hondureño para resumir alguno de ellos en materia de seguridad se eligió y se juramentó por cinco años al fiscal general Oscar Fernando Chinchía siendo este el primer fiscal en ser reelecto parte del informe que dará el presidente Oliva al igual la aprobación de la ley de control de armas de fuego municiones explosivos y materias relacionadas pero mejor escuchemos al presidente Oliva quien brinda su informe en diferentes temas el congreso nacional ley de seguridad civil y aviación igual forma ampliación del mandato de la comisión de depuración y transformación de la policía nacional convenios importantes en materia de seguridad aprobadas en la legislatura anterior destacan de igual manera reformas electorales pero en el uso de la palabra el doctor Mauricio Oliva Herrera titular del poder legislativo de nuestro país que ha estado al frente por cinco años escuchamos abogado Juan Orlando Hernández presidente de la república y su distinguida esposa doña Ana García Hernández primera dama de la nación abogado licenciado Rolando Rolando Edgardo Argueta presidente de la honorable corte suprema de justicia y señores magistrados que le acompañan licenciado Porfirio Lobo Sosa presidente de la república y directores del gabinete de gobierno excelentísimo señores jefes de visiones diplomáticas y honorables representantes de organismos internacionales compañeros diputadas y diputadas del congreso nacional de la república querida rina amigos periodistas invitados especiales damas y caballeros señoras y señores la honra principal de esta mañana sale del fondo de nuestro corazón para aplaudir con efusión y con cariño a las mujeres hondureñas el calendario cívico consagra esta fecha a una parte esencial de nuestra sociedad que nos da lecciones de fuerza compromiso y fe en el futuro de un país que acumula una deuda impagable con todas ellas talentosas fuertes y bellas mujeres de mi patria nuestro abrazo efusivo a todas ellas por medio de sus dignas representantes en este congreso nacional de la república en quienes reconocemos su gran inteligencia pasión y determinación para legislar por el bien de este país con su permiso permítame esterilizar también mi saludo en esta fecha señalada a la mujer de mi vida mujer virtuosa y fuerte dulce y serena gran compañera en este viaje mi amada Rina hermanos hondureños nos convoca la historia para inaugurar la segunda legislatura de este cuatrienio constitucional ante tan singular nube de testigos el congreso se siente orgulloso de rendirles cuentas a su pueblo como lo hacemos todos los días permítanme reseñar muy brevemente que en este primer año que cerramos hemos aportado a la nación una serie de más de 180 decretos entre los cuales hay leyes determinantes para modernizar el estado para equilibrar la sociedad y para construir la honduras cada vez más grande que habiten nuestros sueños la producción legislativa del año 2018 se orientó hacia el bienestar y desarrollo social inversión y generación de empleo seguridad y transparencia y lucha anticorrupción que se definieron como pilares fundamentales de la agenda de esta presidencia se aprobó la ley de adopciones se reformó la ley de transporte terrestre para facilitar el traslado de pacientes referidos a hospitales nacionales y se reformó la ley de tarjetas de crédito para evitar abusos contra los usuarios asimismo le entregamos al país una nueva ley de control de armas de fuego municiones y explosivos y materiales relacionados la ley de la seguridad de la aviación civil y se amplió el periodo de la comisión de transformación y depuración de la policía nacional esta cámara se siente orgullosa de haber aprobado la ley de apoyo a las micro y pequeñas empresas la ley del sector social de la economía y la asignación de partidas presupuestarias para infraestructura en general y mejoramiento de servicios públicos y producción ambiental se derogó el artículo 335B del código penal vigente para garantizar de mejor manera el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión nombramos una junta interventora en el registro nacional de las personas con el propósito de reestructurarlo y modernizarlo para brindar servicios más eficientes asegurando del uso adecuado de los recursos públicos elegimos al señor fiscal general del estado y al señor fiscal general adjunto y a la señora procuradora general del estado readecuamos deudas al sector productivo y aprobamos amnistía municipales a los contribuyentes y claro tenemos una deuda pendiente en el corto plazo en esta nueva legislatura con la ley de vivienda la ley de hidrocarburos la ley de consulta previa la ley del seguro social la ley de empresas de seguridad privada y el código procesal laboral en todos estos quehaceres hemos empeñado intensas jornadas de trabajo en las que se suma el talento y el estudio de nuestros diputados equipo de colaboradores asesores y voluntarios en cada una de las comisiones a quienes reitero mi reconocimiento señoras y señores las tareas legislativas del primer año han sido coronadas en los últimos meses con un intenso trabajo por aportarle a Honduras las más profundas e históricas reformas a nuestro sistema electoral a fin de contribuir con la transparencia y afianzar la confianza en la competencia democrática de los partidos políticos recogimos la voz del pueblo expresada por medio de los diputados de todas las fuerzas representadas en este poder del estado quienes tienen funciones indelegables pero también abrimos nuestras puertas a los resultados del gran diálogo nacional que patrocinó la representación local de la organización de naciones unidas con el mismo espíritu constructivo firmamos un convenio de cooperación institucional con la organización de estados americanos a fin de ampliar nuestros horizontes más allá de las misiones sectarias o partidaristas y aportarle a Honduras desde hoy y en los próximos meses una reforma político electoral completa y eficaz para consolidar la democracia por medio de torneos electorales indiscutibles y transparentes precisamente en las últimas horas hemos dado los primeros pasos con la aprobación de las reformas al máximo ente electoral que con su nueva arquitectura va a rectorar de manera más amplia los procesos democráticos del futuro es nuestro ánimo que esas reformas sean ratificadas tan pronto como sea posible para que el país reciba un mensaje indubitable de nuestra profunda vocación democrática y como me decía un buen amigo hoy por la mañana nos hemos encontrado por Honduras y debemos seguir de la mano reconstruyendo la unidad nacional nadie debe avergonzarse de unir voluntades para reedificar la nación hay temas que como congreso debemos abordar contemplanza con madurez política y also sentido patriótico como son la reelección la segunda vuelta el voto electrónico integración de mesas electorales solo para mencionar algunos y para este próximo mes aprobaré mes de mayo aprobaremos la ley que regirá el nuevo consejo nacional electoral y el registro nacional de las personas estos temas serán del más alto consenso no solo al interior de este poder del estado sino que serán consultados con todos los sectores de la sociedad hondureña empresa privada organizaciones no gubernamentales sindicatos iglesias medios de comunicación gremios profesionales y en lo que no nos pongamos de acuerdo haremos el mayor de nuestros esfuerzos para que en una consulta popular lo decide el pueblo no nos pongamos tómenme la palabra señoras y señores tomen la palabra esta presidencia que ejerzo gracias a Dios y a ustedes sondrables compañeros diputados está inspirada en un hondo patriotismo y en el sentido de la historia que motiva nuestra apertura para escuchar todas las voces y nutrirnos de todas las versiones la principal voz que escuchamos es la del soberano de Honduras a cuya conciencia consultamos y consultaremos para estar a la altura de las expectativas que se depositaron junto a los votos que nos condujeron a este hemiciclo honorables compañeros diputados y pueblo hondureño en la nueva legislatura que hoy inauguramos solemnemente nuestra guía se irá siendo Dios el padre de luces de quien desciende toda sabiduría y nuestra fuerza se irá proviniendo del pueblo al que nos debemos y al que representamos con orgullo este pueblo digno soberano y fuerte que toma sus propias decisiones que valora y agradece la cooperación y el acompañamiento pero no renuncia a su esencia y a su afán de diseñar sus propios senderos para el entendimiento la solución de sus problemas y la derrota de las adversidades la hondura de hoy no desconoce sus desafíos al contrario se pone firme entre las dificultades de distinta naturaleza y levanta sus brazos para luchar sin detenerse jamás ante los augurios apocalípticos y las voces derrotistas de quienes disfrutarían vernos desanimados y vencidos la hondura de hoy saluda al futuro viéndole a los ojos une y suma canta y trabaja se alegra con sus avances pero persiste en su caminar hacia lo más alto de la montaña sin dejar de la mano a nadie y sin renunciar a su dignidad en esa tarea de conquistar el porvenir solo avanzaremos con liderazgos confiables con servidores probados por sus resultados que sometan sus afanes personales al bienestar de la patria y estén dispuestos a levantar por encima la hermosa bandera bicolor de este bello país de cinco estrellas que dios nos ilumine y que dios bendiga a honduras muchísimas gracias el presidente del congreso nacional el doctor mauricio oliva herrera en su discurso de rendición del informe de la primera legislatura correspondiente al 2018 2019 de esta forma se da por inaugurada la segunda legislatura del congreso nacional en la instalación que se realiza este día destacar puntos importantes tómeme la palabra dicho el presidente oliva en torno a que el pueblo será quien decida en aquellas reformas y de igual forma temas en los que la clase política de honduras no logre ponerse de acuerdo escuchamos únicamente de manera formal la instalación de la segunda legislatura y de esta forma vamos a ir finalizando esta transmisión escuchamos previamente al secretario del poder legislativo artículo único declárese solemnemente instalada la segunda legislatura vamos a votar compañeros el artículo único levantando la mano queda del congreso mauricio mauricio oliva herrera firma antonio césar rivera calleja primer vicepresidente firma denis armando castro bobadilla segundo vicepresidente del congreso nacional firma firma mario luis noe villafranca cuarto vicepresidente firma felicitó ávila ordóñez vicepresidente del congreso nacional firma román villeda aguilar vicepresidente de la junta directiva del congreso nacional firma walter antonio chávez hernández vicepresidente alterno se procede en estos momentos a la firma del acta que da por instalada esta segunda legislatura en el congreso nacional de esta forma pues inician las labores legislativas correspondientes a este año dos mil diecinueve firma el diputado walter chávez uno de los vicepresidentes del congreso nacional de igual forma la diputada dunia leticia ortez del partido alianza patriótica del general romeo vázquez velázquez en presencia del cuerpo diplomático diferentes países que tienen acreditados sus embajadores en honduras se han hecho presentes al poder legislativo en la instalación de esta segunda legislatura destacar importantes proyectos leyes que se han aprobado en el dos mil dieciocho que de igual forma destacan en este informe presentado por el doctor mauricio oliva herrera estamos observando diferentes diputados josefa ayala almarenca vicepresidenta firmando precisamente el acta de instalación y de esta manera se da por concluida la sesión de instalación de esta segunda legislatura la cual el próximo año en el 25 de el 2020 se instalará la tercera legislatura pero hay proyectos importantes que deben de ser ratificados uno de ellos es las reformas electorales constitucionales que se aprobaron anoche con el respaldo del partido libertad y refundación quien con sus 30 diputados votaron a favor precisamente de estas reformas en torno a la creación del consejo nacional electoral al igual el tribunal de justicia electoral y reformas en el registro nacional de las personas el diputado comas ambrano estampa su firma y finaliza con el diputado salvador valeriano luego el diputado renan inestrosa wilmer nil velásquez y de esa forma también se está ya estampando la firma todos los que integran la junta directiva del congreso nacional compañeros de esta forma vamos ir finalizando para darle paso a hch meridiano y venir ya con el cierre de esta sesión correspondiente repito a la instalación de la segunda legislatura licenciada césarraquel mejía en coordinación junto al gran equipo de hch voy con ustedes y en breves minutos continuamos con reacciones importantes desde la cámara legislativa hondureña junto a luis fiallos mi compañero denis andino igual forma alejandro irías y miguel ordoñez voy al estudio principal